A Colombia Queen Llegaron los brazos TrWhat de Jong va a comenzar La Casa Divina Colombia no hizo Colombo 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 Ninjas Más 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 Vivo la vida como loca, con la vida Esto es Colombia, ¡Wii! ¡Esta es la realeza de Colombia en un solo! ¡Esta es la realidad! ¡Esta es la generación! ¡Campeona sin dudar! ¡Colombian una vez! ¡Colombian por siempre! ¡Mirán y descubren! ¡Mirán y miren! ¡Mirán porque adoran! ¡Llegamos a arrasar! ¡Nunca nos detendrá! ¡Colombian brillando! ¡Está para ganar! ¡Colombian es la arena, la verdad! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Risa, pura, mágica y poderosa! ¡Colombian una vez! 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 ¡Ahhh, ужас, ужас, ужас! ¡La nueva manera! ¡Colombian the degrad! ¡Colombian 100.000! ¡Somos Colombia! ¡Cuidís! ¡Colombia Queens!